Hola amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo eliminar su historial de ubicaciones el cual se actualiza desde su teléfono cuando tiene el gps encendido a través de google maps les voy a mostrar cómo se elimina ese historial de ubicaciones lo que hacemos es escribir en google google maps timeline o timeline muy bien luego le damos clic aquí en el primer enlace a mi no me aparece nada porque lo acaba de eliminar para probar el truco entonces le damos clic aquí en la papelera le recomiendo que lo hagan periódicamente para que ese historial no quede almacenado le decimos que comprende y desea borrar el historial de ubicaciones le damos clic aquí en eliminar el historial de ubicaciones y ahí lo tenemos aceptar eso es todo es cortico pero seguramente será muy útil a ustedes sobre todo a aquellos que no les interesa que sepan dónde han estado hasta la próxima y que estén muy bien 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 12 13 13